Mi nombre es Edi Grijalva, propietario de la esquina del Puyaso. Somos un restaurante de carnes a la parrilla, donde tenemos cortes tradicionales nicaragüenses, como carne asada, cerdo, pollo asado, y cortes selectos como Puyaso, New York, Ribay. Lo que me motivó a crear mi empresa es que mi familia y mis gastos iban creciendo, y necesitaba una fuente adicional de ingresos para que me complementara mi salario principal, inicié en un local pequeño de unos tres empleados, trabajaba de 8 a 5 en una empresa multinacional, y luego me dirigía hacia mi restaurante a seguir trabajando. Entré a BPN en el año 2020. Me enseñaron a hacer el plan de negocio y a organizar mi finanza. Pasé de un local de tres empleados a dos locales de diez empleados. Con las asesorías y seminarios de BPN, pasé de tener un proyecto de negocio a sentirme como un empresario con visión de crecimiento, para beneficio mío y de mis colaboradores. Me impactó el primer taller que asistí de BPN, el de tabla financiera. Por primera vez pude ver mi finanza ordenada, y me impresionó lo rentable que podía ser mi negocio. El reto de hoy es la estandarización de proceso, donde los dos locales puedan trabajar sin mi presencia. Me miro en un futuro, siendo cada vez más grande, con otras dos sucursales, empleando a unos diez personas más y ayudar al crecimiento económico del país. Le doy gracias a BPN por estos dos años de su apoyo, y a la misma vez aprovecho para invitar a los empresarios para que puedan alcanzar sus sueños. ¡Gracias!